Son dos jóvenes autodidactas. Sus profesiones nada tienen que ver con la moda. Reiner estudió ingeniería informática y dianco magisterio. Ambos nacieron en campos villaclareños, pero no reniegan de sus orígenes porque, al parecer, la inclinación por el diseño mucho tiene que ver con sus raíces. La esencia posiblemente haya estado en San Diego del Valle, porque en esta zona existía una tradición muy rica en el bordado y el tejido. Aparte, mis tías, por ejemplo, hacían confecciones para Trinidad, por ejemplo, recordaba mucho la producción de guayabera. En casa de mi abuela había una máquina de coser. Ahí fue donde por primera vez me enganchó una aguja, un dedo, jugando a coser, a dar las primeras puntadas, ¿no? Cosa de niño. En 2008 se presentaron en el salón hecho a manos de Cienfuegos, escenario expositivo donde nació la marca Reiner y Dianco. Poco a poco y con mucha perseverancia fueron insertándose en el mundo de la moda. Hoy, a 15 años de sus inicios, sus confecciones son preferidas en buena parte del país. Sin lugar a dudas, sí hemos crecido y se nota. Hemos salido del ámbito de Cienfuegos también para llegar a un alcance nacional, no solamente en la capital, sino en varias provincias donde tenemos presencia y en otras donde no estamos, pues que se reclama la presencia nuestra. En muchas intentamos llegar a través de las tiendas del Fondo Cubano de Bienes Culturales, en otras lo hacemos a través de las tiendas de Artex. Nosotros, a pesar de todas las dificultades, mantenemos los precios más bajos del mercado, sobre todo en las cosas porque queremos llegar a la mayor población posible y ser asequible al pueblo al final, porque si estamos haciendo una moda cubana, pues debe ser para los cubanos. En los diseños de este dúo de creadores, la mujer, de todas las edades y tallas, encuentra naturalidad y cubanía. Pienso que somos un tanto románticos en cuanto al que hacer, por el tema de los vuelos, que siempre hay una recurrencia, que es una característica también que identifica al vestir cubano. Y sobre todas las cosas, la sencillez, es decir, hacemos diseños sencillos, no porque nos falte ingenio para poderle poner algo más, eso lo demostramos en la pasarela, sino porque los hacemos entonces atemporales. Un diseño de Reiner y Dianco que usted adquiera hoy, lo va a poder estar usando durante varios años porque además cuidamos mucho la calidad de la materia prima que utilizamos. Poder expandir su marca por todo el país es el gran sueño de Reiner y Dianco. Han estado muy cerca, pero necesitan más mano de obra para cumplirlo. El único trabajo que tenemos en este momento es este sin fuego, sí. Y una de las metas que nos habíamos trazado para este 2023 había sido llegar a todo el país con nuestras producciones. Pero precisamente la mano de obra ha sido la que nos ha tentado en ese sentido. Seguimos buscando personal para trabajar acá. Estamos procurando hacer alianzas con la federación, con la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, con los cursos que imparten ellos, pues dar también la posibilidad de una continuidad ofreciendo el trabajo a nosotros. La presencia en diversas pasarelas del país y la demanda constante de sus confecciones es el mejor regalo que ha recibido la marca Reiner y Dianco en sus 15 años. Su impacto en la industria de la moda cubana es indiscutible. Sin embargo, los jóvenes diseñadores no se cansan de crear para hacer lucir el arte con estilo. Damaris Leiva Feijó, Notisur.